Florida se prepara para el embate de Michael. El huracán se convirtió este martes en un ciclón de fuerza mayor, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, horas antes de que impacte a la costa noroeste de Florida, según alertó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Michael se fortaleció en las últimas horas y ya tiene categoría 3. El Centro Nacional de Huracanes espera que el ciclón se fortalezca todavía más antes de tocar tierra durante este miércoles en la zona del Panhandle o del Big Bend, la esquina noroccidental del estado, y luego cruzará debilitado el sureste del país. Los meteorólogos alertan que Michael genera vientos huracanados, intensas lluvias y un mortífero aumento del nivel del mar, que llegará a Florida en las próximas horas. Este aumento del nivel del mar, provocado por la marea, el fuerte oleaje y una fuerte marejada ciclónica, pudiera ser de hasta 3,9 metros de altura en algunos puntos de la costa floridana. La costa noroeste de Florida, parte de la costa de Alabama, Georgia y zonas de Mississippi y Carolina del Sur, están bajo avisos y advertencias de varias categorías. Michael podría provocar también tornados en el noroeste y todo el norte de Florida y el sur del estado de Georgia, donde su gobernador declaró el estado de emergencia en 92 de sus condados. Similar decisión tomó el gobernador de Florida, quien instó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que hiciera lo propio, medida que se conoció este martes y con la que el mandatario facilita la llegada de recursos federales de asistencia.